Los secretos ocultos de María Celeste Arrarás Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito Gerberin El día de hoy te invitamos a conocer el lado oscuro de una de las presentadoras más queridas por la población de habla hispana en Estados Unidos Estamos hablando de María Celeste Arrarás Estamos con la reina de la televisión hispana, nada más y nada menos que María Celeste Arrarás ¡Qué placer! Hola, gracias María Celeste Arrarás Mangual, conocida internacionalmente simplemente como María Celeste, es una periodista, escritora y presentadora de televisión puertorriqueña Con ustedes en un estrés total, tratando de irme para la alfombra roja que van a dejar de entrar los automóviles Ha sido portada de la revista People en más de 17 veces y fue designada por la revista Newsweek como una de las 20 mujeres más poderosas de la próxima generación de líderes Ha logrado estar en la lista de las mujeres hispanas más poderosas del país Antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal y tocar la campanita para que te notifiquen cada vez que subamos nuevo contenido ¿Qué tal? Les habla María Celeste Arrarás con un boletín sobre el caso Saldívar Ha sido un día impactante en corte, los testimonios han sido muy dañinos Pero antes prepárate tu botana favorita, para que disfrutemos conociendo los secretos ocultos de María Celeste Arrarás Quien además fue presentadora y directora editorial del programa estelar de Telemundo, al Rojo Vivo Rojo Vivo desde la Plaza México en el corazón de Los Ángeles Y bueno, hoy quiero presentar Y desde agosto trabaja para el canal de noticias Cianan en Español La periodista de 63 años, es madre de tres hijos y su vida está repleta de éxitos y reconocimientos internacionales Ha logrado compaginar su carrera profesional con su papel de madre María Celeste mantiene un vínculo especialmente fuerte con su primogénito, Julián Enrique Quien es su hijo mayor producto de su relación con el abogado Manny Arbezo Yo a ellos les dije hace mucho tiempo que yo les tenía prohibido crecer Que no podían crecer Su segundo hijo Adrián, es producto de una adopción en Rusia Adopción que movió la crítica ya que la periodista aún estaba en edad de procreado Cuando la gente me dicen, ¿por qué adoptaste si tú podías tener hijos? Yo digo, ¿por qué no? ¿por qué no? Lara es la hija menor de la presentadora Está por alcanzar la mayoría de edad Vengan por acá alrededor mío Con tus tres hijos, que yo sé que... ¡San Juli! ¡Ay qué bello mi amor! Divorcio polémico y mediático Cuando me casé en el 1996, acordé con mi entonces esposo La periodista y el abogado Manny Arbezo se unieron en matrimonio en 1996 Sin embargo el amor se terminó siete años más tarde Por una infidelidad por parte de Manny Cuando hay una infidelidad, como le pasó a mi mamá Como me pasó a mí cuando estaba pues casada con mi ex esposo La periodista, en una entrevista que dio al show de Cristina Reveló más detalles de los verdaderos motivos de la separación con su esposo Donde comentó que se enteró de la infidelidad de su pareja Por su compañera de fórmula en primer impacto, Mirka de Llanos Lo que sucedió fue que yo estuve anoche en un sitio, cenando Me encontré con esta chica que aparentemente ve nuestro show La periodista, así como la conocemos con su fuerte carácter No se quedó con los brazos cruzados Y se presentó en la oficina de su esposo y su amante Para encarar la situación Si hay un problema, baja Y ahí le dije, ¿tú quieres a esta persona? Me dijo, no, yo te quiero a ti Aún así María Celeste perdonó la falta a su esposo Por sus tres hijos que todavía eran muy pequeños A tratar de verdad Y a lo mejor porque, sin entrar en detalles A lo mejor porque estaban pasando tantas cosas No obstante, se vio sorprendida cuando en las fiestas de Año Nuevo del 2003 El abogado decidió marcharse de la casa Iniciando así el polémico divorcio para irse con su entonces amante Dos días después de Navidad María Celeste Pues como lo oye, y sobreviví, y sobreviví Y no solo eso, también solicitó a Arrarás Una pensión para poder mantener el estilo de vida al que ella lo mantenía acostumbrado Además de una serie de propiedades que adquirieron durante el matrimonio Y te puso una demanda María Celeste Que quería que tú le dieras plata a él Eso sucedió cuando nosotros nos acabamos de separar La arremetida de Arrarás Ante los medios de comunicación Expusieron la demanda del esposo para darle el divorcio El abogado se echó para atrás Y Arrarás logró tener una resolución que le favoreció Sucesos de impacto que cambiaron la vida de la presentadora Además de la difícil situación que marcó su vida Como la separación de su familia María Celeste estuvo a punto de perder a su hijo mayor Por culpa de la niñera Debido a que sufrió maltrato por parte de la persona que se encargaba de su cuidado La niñera quien les mostraba una cara muy dulce y amorosa Por la otro lado los maltrataba Y eso lo pudo conocer a Arrarás Luego de instalar cámaras ocultas Sin que la empleada tuviera conocimiento Arrestaron a una niñera de 20 años Por presuntamente el bebito que ella estaba cuidando Desde que comenzó a trabajar con la periodista El comportamiento del bebé Cambió de ser un niño tranquilo y de buen carácter Se convirtió en un bebé que lloraba todo el tiempo e intranquilo Además de convertirse en un bebé muy asustadizo María Celeste decidió instalar cámara de video en el cuarto del bebé Para entender el por qué el cambio de su niño Fue suficiente grabar el primer día Para que María Celeste y su entonces esposo Constataran el maltrato físico que la niñera le causaba al menor El video mostraba a Ángela Fernández La niñera que en ese entonces tenía 51 años Dejaba sin comer a su hijo Por más de 6 horas Como era zarandeado Y los más terrible como era golpeado y dejado que se desgarrara llorando De inmediato llamaron a la policía para que arrestara a la mala mujer La que después de confesar ante las autoridades Tras unos días detenidas salió en libertad Con la condición de acudir a terapia de manejo de la ira Y hacer servicio comunitario Me decían que cuando la gente Tú la adulas demasiado Se confía y deja de tratar de seguir progresando Salida de Univision La periodista reveló recientemente Cómo fue su salida de Univision Para unirse a la competencia ¿Te dolió tu salida de Telemundo? ¿Tú sabías que te iban a despedir? No, me tomó por sorpresa Claro que me dolió Por supuesto, ¿a quién no le duele que lo despidan? Luego de trabajar por varios años para Univision En 2002 María Celeste Rarás Decide no dar continuidad a su contrato con esta empresa Y cambiar el rumbo de su carrera Dejando a todos con la boca cerrada Ah, ¿en serio? No Yo no sabía eso Eso con Telemundo se firmó Actualmente firmado Pero luego se reveló la incógnita Ella ya estaba secretamente negociando con Telemundo No solo su contratación Sino lanzar un nuevo programa Que competiría directamente con su antiguo show En Univision Habían muchas cosas que no me cuadraban Que no iban con mis principios Además de reemplazar al programa Que Telemundo tenía en ese mismo horario Ocurrió así con Enrique Gratas Con Enrique Gratas Enrique Gratas Conducido por muchísimos años Y tú vamos a decir Entre comillas Heredas ese espacio Dentro de su estrategia Estaba el no alertar a Univision Para no darle tiempo a reaccionar Y además Quería asegurar de la transición interna En Telemundo Fuera lo menos complicada En 2001 hizo su entrada triunfal a Telemundo Con unos bucles Fabulosos Me siento Mantuvo un bajo perfil en sus negociaciones Además de utilizar un nombre secreto Se hizo llamar Diane Pero lo que jamás ha cambiado Ni un poquito En estos 30 años de televisión Es su carisma Su público la ama Se mantuvo tan oculto Que nadie se enteró Hasta el 10 de abril de 2002 Donde se realizó el anuncio oficial En un lujoso hotel de Miami Salida de Telemundo Dí con eso Desde muy pequeñita A que uno no se puede deslumbrar Por la fama Ni por la adulación Después de una relación De 18 años Con la cadena Telemundo La periodista Anunció su salida De la cadena El 4 de agosto del 2020 Hola amigos Por supuesto Que yo iba a sacar tiempo Para hablarles De una forma íntima y personal Como siempre lo he hecho Sobre lo que me ha pasado En las últimas horas Con un comunicado A través de las redes sociales Dijo que con profunda tristeza Informaba que era su último día Con al rojo vivo Y en la pantalla de Telemundo Debido a que fue informada Por la empresa Han decidido que el programa Tome otro rumbo Debido a ajustes Por la pandemia Ya no seré más parte Del Chobu Expresó Yo entiendo que la decisión Que la decisión que tomó La empresa Fue una decisión Que la tomó Sin ser algo personal Y que fue porque Estamos viviendo momentos Muy difíciles Que durante la cuarentena Se ha reinventado Ha estado trabajando Haciendo tantas cosas increíbles Muchos rumores surgieron Por la salida De la comunicadora Y uno de ellos Era que la compañía Se había visto afectada Económicamente Por la pandemia Por lo que empezó A reducir personal Y ella fue de las primeras En ser despedida Por el enorme salario Que devengaba María Celestia Raraz Que estuvo desde el principio Desde los inicios Y al rojo vivo Pues ya no va a estar más Al frente de este programa La presentadora Compartió en una entrevista Con Erika de la Vega Que quedó conforme Con su salida de Telemundo Respetaron su contrato Y después de su salida Continuaron pagando Por dos años y medio más Entonces pues yo lo entendí Y yo Quedé contenta Porque me pagaron Dos años y medio De contrato Así que su salida No fue por motivos económicos Fue una decisión corporativa Y entendí Que fue una decisión corporativa Por circunstancias Fuera de mi control No por una No porque estaba midiendo Mi talento Se rumoraba Que su salida Había sido por la contratación En su programa Al rojo vivo Del presentador Rodner Figueroa Listos Más que listos Para recibir a Rodner ¿Cómo fue la contratación De Rodner Figueroa? En 2017 Se anunció Que se incorporaría A las filas Del programa Al rojo vivo Al exconductor Del gordo Y la flaca De univisión Después de varios años De haber quedado Fuera de la televisión Como era de esperarse Esto no fue recibido De buena manera Por los espectadores Y el video racista Hacia la entonces De los fanáticos Flaca Ronald comparó A la primera dama Michelle Obama Con un mono De la película De El planeta De los simios María Celeste No ha estado ajena A desencuentros Pero con quien Ha tenido conflictos Gianni Infantino La controversia La controversia comenzó Por un comentario Realizado en agosto Por el presidente De la FIFA Gianni Infantino Cuando hablaba De la igualdad salarial Entre los hombres Y las mujeres En el deporte Específicamente Del fútbol Porque son merecidos Porque Sudamérica Tiene El ejecutivo Del fútbol Le pedía A las mujeres Que eligieran Sus batallas Que ellas Podían convencer A los hombres Esto en el marco De la final De la Copa Mundial De fútbol femenina Aunque los premios Para este mundial Se han triplicado Aún así No se compara A los premios De la Copa Mundial Masculina A lo que la periodista Contestó a través De sus redes sociales Las mujeres No tienen que convencer A nadie Y no deberían Tener que batallar Para que se les haga Justicia En lo que se refiere A su paga En el trabajo Que sea Yo creo que Somos mujeres De hoy Porque somos mujeres Pulpo digo yo Porque hacemos Diez cosas a la vez Tenemos como Veinte brazos Por decirlo así Agregó que El siendo padre De cuatro hijas Ella pensaría Que él debía ser El primero En luchar Contra la desigualdad Salarial Y para darle Su verdadero lugar A las mujeres En todos los campos Arraraz aprovechó Para mencionar El salario Que una mujer Gana cuando juega Fútbol Y es que Por no ser hombres Les pagan muy poco A comparación De cada uno de ellos Hecho que la hizo Incomodar Y sumirse En una guerra De dimes Y diretes En redes sociales Porque es muy difícil Que todo lo que Tratemos de hacer Salga bien Aunque tengamos La buena intención No siempre pasa Bárbara Bermudo A Bárbara Bermudo En una entrevista De 2006 Le consultaron Si ella estaría Dispuesta A realizar El close over Al igual Que lo había Hecho su predecesora De primer impacto Refiriéndose A María Celeste La respuesta De Bermudo Fue María Celeste Ya ha alcanzado Cierta edad Y tiene que moverse No le quiero Llamar vieja Pero yo tengo Muchos años Por delante Dijo la polémica Periodista María Celeste Contaba en ese momento Con 45 años De edad Se sintió Ofendida Con este comentario Así que En caliente Le respondió Tu comentario Demuestra Una total Falta de respeto Hacia su propia Audiencia Que evidentemente Desconoces Que gran parte De tu público Está compuesto Por mujeres Trabajadoras De mi edad Bueno Lo que encontró Fue algo Yo diría Que inesperado Algo así Estamos seguros La experiencia Me ha demostrado Que de abajo Siempre se tiran piedras Remató su mensaje Bueno mira Yo he sido siempre Una mujer de mujeres Fue una tragedia Muy grande Te digo Porque fue un accidente Horroroso Mi hija se tiró A llorar Años después En una entrevista Se le consultó A María Celeste Su opinión Sobre la Bermudo Dijo no tener Nada en contra De ella Tenemos años De conocerla Y sabía Los alcances Que tenía Dejando así Más evidente La rivalidad Entre ambas Trabajar con mujeres Es una bendición Y no una competencia Y con Bárbara Bermudo Nada No hay ninguna controversia Mirka de Llanos Cuando las dos conductoras Presentaban juntas En primer impacto Siempre se rumoró En los pasillos De la televisora La mala relación Que tenían Las presentadoras Detrás de cámaras Aunque sus carreras Tomaron rumbos diferentes Ni el tiempo Ni la distancia Han roto la magia De las chicas de impacto Ellas siempre dijeron Ser buenas amigas Y negaron los rumores Aunque se sabe Que dentro de su contrato Existía una cláusula Que les prohibía Hablar mal De los compañeros De trabajo Inmortalizó Fue ese que ven allí Que todavía se repite En algunos países De Latinoamérica Es lamentable La pérdida Se evidenció recientemente Que la relación No es buena A principios de este año Las presentadoras Se enfrentaron A través de las redes sociales Debido al certamen De Miss Universo 2022 No sabe Que estamos En otra era Hay una nueva Dueña De Miss Universo La coronada Del certamen Fue Miss Estados Unidos Que no era La favorita Del público Desilusionada Con el resultado Lo puse En mis redes sociales Que tengo todo Mi derecho a hacerlo Como lo hicieron Millones de personas María Celeste En sus redes sociales Emitió el comentario Sobre su desacuerdo Con la ganadora Y que a su parecer Miss Venezuela O República Dominicana Merecían más Haber ganado El concurso De belleza Mirca de Llanos Estaba dentro Del jurado Que debía elegir A la mujer Más bella Del universo Así que dentro De su programa Hizo unos comentarios Al respecto Mirca de Llanos Será una de las jurados En el Miss Universe Que usted no se puede perder Esto llegó a oídos De su excompañera De primer impacto Así que de Llanos Le contestó En su programa La mesa caliente Que transmite Telemundo Todo el mundo Sabe que estamos En otra era Hay nueva dueña Del Miss Universo Universo para ir Y ser parte Del jurado Es algo que te piden Que hagas Y uno lo hace Por el prestigio María Celeste Fue jurado En 2003 Y 2006 Como siempre digo En mi programa Las cosas Están cambiando Y así la dejó Callada Cambios Que se van a hacer En Miss Universo De Miss Universo De ahora en adelante Porque tú Eres la nueva dueña Y dejó muy claro Que Telemundo No le pagó Por participar Como jurado En este certamen Que es una gran celebridad Es la nueva dueña De Miss Universo Miss Anne El programa El Conduce El Gordo De Molina Invitó A María Celeste Para que explicara Por qué De sus comentarios Contra la nueva Miss Universo A mi querida María Celeste Arrarás Que está metida En la controversia De Miss Universo La periodista Continuó atacando Al jurado Del certamen Aludiendo Que la gran mayoría De ellos Era estadounidense Reiterando Que las candidatas Latinas A su parecer Estaban más preparadas Y eran más bonitas Que la ganadora Lo puse en mis redes sociales Que tengo todo Mi derecho a hacerlo Como lo hicieron Millones de personas Y se armó la grande Claro Di una explicación ¿Qué pasó con el libro El secreto de Selena? Es un polémico libro Que escribió María Celeste Sobre la historia Detrás de la trágica Muerte de la reina Del Tex-Mex Selena Quintanilla Este está en Los Ángeles Promoviendo El próximo estreno De la miniserie De Telemundo El secreto de Selena Que está basada En el libro Este libro Lo publicó En 1997 Se convirtió Rápidamente En un bestseller En Estados Unidos Una persona Que estuvo Al pie del cañón Con la vida Y con la muerte De Selena Veinte años Después Se realizó Un nuevo lanzamiento Dando ahora Más detalles Sobre la triste muerte De la intérprete De la carcacha En la primera publicación María Celeste No reveló Completamente El presunto secreto Crucial Sobre la cantante Que eventualmente Condujo a su fallecimiento Sin embargo En la nueva edición La periodista Explica con mayor detalle Repentado Al pie de la letra Paso por paso De una forma Responsable Y sobre todo Respetuosa Revela aspectos Desconocidos De Selena Mostrando a la joven De 23 años Como alguien Que al igual Que otros Comete errores Selena Selena Que era humana De carne y hueso Como somos muchas mujeres Buenas Que tenemos Pues sentimientos Destaca un romance Oculto Que Selena Mantenía con el Doctor Ricardo Martínez Y habla de su Infelicidad En el momento De su muerte Subrayando la presión Ejercida por su Familia A una edad Tan joven Hola Soy el Doctor Ricardo Martínez En este momento No puedo atender Tu llamada Deja tu mensaje Esta nueva versión Del libro Causó enfrentamiento Con la familia De Selena Especialmente Con Abraham Quintanilla Padre de la fallecida Cantante Don Abraham Quintanilla Publicó una carta Abierta Una carta Pública Extremadamente Ofensiva Sobre mi Y es que María Celeste Lo presentó Como una persona Que quería Controlarlo todo Incluyendo la vida De su hija Muy difícil Muy delicado Tener que responder A esas declaraciones El señor Abraham Quintanilla Además del libro Telemundo Presentó un documental Basado en él En donde María Celeste Fue la productora Quintanilla Arremetió Contra la presentadora Acusándola De falsa periodista Hace lo con seriedad Y con respeto El señor Quintanilla Comienza por atacarme A nivel personal Tildándome De falsa periodista Entre otros calificativos También la llamó Ventajosa Y sanguijuela Sanguijuela Y me acusa De lucrar a costa De la memoria De Selena Y de colgarme De su fama Y por si fuera poco La señaló De haber inventado La historia Fabricado Inventado Los hechos Quiero dejar clarísimo Que el secreto De Selena Expone los hechos A lo que la expresentadora De Al Rojo Vivo No tardó en salir Al paso A desmentir Las acusaciones Diciendo que Todas las pruebas Fueron tomadas Del juicio De Yolanda Saldívar Y están documentadas En la corte Los hechos Tal cual Fueron presentados En la corte Durante el juicio Por acusaciones Está basado En evidencia El señor Quintanilla Tiene 20 años Amenazando a la periodista De demandarla Por difamación Lo que hasta la fecha No ha cumplido Desplantes a María Celeste Donald Trump En una entrevista Que María Celeste Le realizaba Al entonces Precandidato Republicano En 2016 La presentadora Le consultó Sobre el resultado De las encuestas Realizadas por Telemundo Donde aparece Que los votantes hispanos No creían en él La respuesta de Trump La dejó perpleja Pero Hay una encuesta De Telemundo Que dice Tres de cuatro hispanos Yo no creo nada Que diga Telemundo Enfatizó Trump Con su característico Sarcasmo ¿De ato que no sea Elegible en una elección Nacional? No creo nada Que diga Telemundo En primer lugar El Sol de México Luis Miguel También ha tenido Sus desplantes Con la presentadora Arraraz acusó En 2008 Al cantante Luis Miguel Y a sus representantes De organizar El lanzamiento De un disco Y de intentar Manipular a la prensa Y en realidad Cada vez que tengo La oportunidad De estar con la prensa Lo hago Cuando tengo Algo importante Que decir Al querer imponer Condiciones a Telemundo La exigencia Era simple Que María Celeste No fuera La periodista Enviada A la rueda De prensa La presentadora Indicó Que la molestia Del cantante Hacia ella Podría deberse A que En una entrevista Le preguntó Por Mirka De Llanos Ya que en ese momento Eran novios Ella esta mañana Después de que vi la foto Me levanté Lo primero que hice Fue llamarla Yo creo que ella se emocionó Con ver Que la historia De él de verdad Fuese contada Y concluyó diciendo Mientras haya condiciones O restricciones La que no quiere Entrevistarlo Soy yo Por favor Yo que he bregado Con tanto cantante Y sé Lo difícil Que es esa carrera Lo competitiva Lo sacrificada Malos tratos En el set Dos años Otra cosa interesante Que pasó Es que estando A mi lado Joaquín Y a petición mía Le envió En 2018 La conductora De Al Rojo Vivo Fue fuertemente criticada Porque en una presentación En vivo Empujó fuertemente A la maquillista Del programa Por favor No pueden entrar En el estudio Disculpen Que es que estaban Estamos Lo que rápidamente Los televidentes La tacharon De agresora Y de brindar Malos tratos A los compañeros Del set Rápidamente Al cierre Del programa La presentadora Realizó un post En sus redes sociales Explicando Lo pasado Diciendo Que se había Salido De contexto Y publicó Una foto Con la agredida Y un comentario Aquí con mi amiga De toda la vida Y estilista Que hoy nos pasó Algo insólito Explicaba Durante la edición De la costa este Del programa Se cayó La señal En vivo Desde Carolina Del norte Debido al mal Tiempo Del huracán Florence Y cuando el director Regresó Súbitamente Al estudio La sorprendió Justo cuando Iba a arreglar Algo en su vestido Para evitar Que ese error Saliese al aire Reaccionó Según ella Con sus reflejos Sacándola De un empujón De la cámara Y a pesar De las explicaciones Los internautas Se le fueron Con todo Ya que nadie Tiene por qué Agredir Ni físicamente Ni de otra forma A un empleado Y es que esa aclaración No calmó A miles de televidentes Que continuaban Señalándole Y decían No creer Lo que decía La presentadora En su red Mientras ella Continuaba buscando Cómo justificar El hecho María Celeste Versus Pati Chapoy Muy bien Me alegro mucho Que podamos hablar Porque sinceramente Estoy sorprendidísima Con los comentarios Que han hecho Este conflicto Entre las conductoras Comenzó en 2019 Desencadenándose A raíz del fallecimiento Del príncipe De la canción José José Al parecer Una de ellas Se benefició De la situación Y su equipo También acusaron A nuestra compañera María Celeste Y también a su equipo De estar de alguna forma De parte de Sarita La hija menor En una entrevista Que María Celeste Realizó a Sara Sosa La hija menor Del cantante Logró una exclusiva Que llevó a muchos A pensar Que había algo más Que una simple entrevista María Celeste Habló en exclusiva Con Sarita La hija de José José Que estuvo con él Durante sus últimos meses De vida Y ella se refirió A la polémica Con sus hermanos En el programa Sara reveló Que al momento De su muerte El príncipe De la canción José José No mantenía Una buena relación Con los hijos De su primer matrimonio José Joel y Marisol Ella se encargó De informarle Sobre el fallecimiento De su padre Y esperaba que Aunque fuera En ese momento difícil Se unieran Sin embargo Esto Lejos de acercarlos Los distanció Aún más Hablar con tus hermanos ¿Qué le atribuyó a él? Son muchas razones Personales Yo creo que ahorita En estos momentos Hay que enfocarse En realidad José Joel y Marisol Alegaban no saber Dónde estaba El cuerpo de su padre Y acusaban a Sara De no darles información Él Él es de allá Y También es de acá Los otros dos hermanos José Joel y Marisol Alegaban que Sara No les permitió Compartir con su padre Durante los últimos años De su vida Además Desconocían las causas De su muerte Y el paradero De su cuerpo Sin mencionar Los detalles Del funeral Esto dio lugar A la formación De dos bandos Aquellos que apoyaban A Sara Y los que estaban Del lado de José Joel Y Marisol Entre los que respaldaban A la menor De los hijos Del cantante Se encontraba A Raras María Celeste Buenas tardes Buenas tardes Patti ¿Cómo estás? Muy bien Me alegro mucho Que podamos hablar Patti Chapoy Y su equipo De Ventaneando Se encargaron De desacreditar Tanto la entrevista Como el trabajo Realizado por María Celeste Luego de la ola De críticas Desatadas Por la presentadora Mexicana Contra la periodista María Celeste Se comunicó Con la transmisión Del programa Ventaneando El ambiente Se puso tenso Al recibir La llamada De la presentadora De Telemundo Aclarando Que la entrevista Con Sarita A unos días De la muerte Del cantante No fue monetizada Estas cosas Porque en las últimas 24 horas Me ha llegado Una avalancha De críticas De parte De mexicanos Se le cuestionó Por no haber Entrevistado Lo que contestó Las acusaciones Continuaron La Chapoy Insistía Preguntándole El tono De la comunicación En el programa Se volvió hostil Y tras varias acusaciones De los presentadores De Ventaneando Acabó en un escándalo Mediático Que fue replicado Por la prensa Totalmente Disculpenme un segundo Es que ustedes Solamente han visto La primera parte De la entrevista Hoy salió la segunda Por dichos comentarios Emitidos en Ventaneando María Celeste Raraz Se convirtió En la enemiga pública Número uno Del pueblo mexicano Siempre he tenido En la más alta cima Incluyendo mis mejores amigos Y me catalogan De enemigo número uno De México Porque María Celeste No se quedó allí Y se dio a la tarea De limpiar su nombre Recibiendo el apoyo De muchos periodistas De espectáculos Tanto de México Como de Estados Unidos Y si bueno Si ella me Me la concedió a mí Fue porque Según ella Esas son sus palabras De esta manera Concluimos el descubrimiento De los secretos De una conductora De primer impacto Que Con sus comentarios Siempre al rojo vivo Se mantiene constantemente En el ojo del huracán En las redes sociales Es tú Cualquiera O sea Ni tú ni yo Vamos a tratar De no tener esa entrevista Ni que yo fuera boba Que es mejor Esperamos que te haya gustado El video Si es así Regálanos un me gusta Y cuéntanos En los comentarios Si conoces Algún otro secreto De la conductora Además Si quieres que hagamos Un video especial Sobre alguno De tus actores Actrices O cantantes favoritos Estaremos atentos A tus sugerencias Suscríbete a nuestro canal Y no olvides Activar la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subamos Contenido nuevo Hasta la próxima Amén